El Ballet Internacional de la Costa festejó sus 20 años con una fiesta junto a la gente. Llegaron los 20 años tan esperados, bueno no sé si tan esperados, pero sí con muchas ganas de festejar. Que una institución cumpla 20 años realmente es algo importante. Contento de estar festejando e inaugurando esta muestra, que después tiene recorrido por Santa Teresita en noviembre por la carabela. Y luego en la oficina de turismo de Costa del Este. Y seguro que después tendrá, seguirá paseando por el partido esta muestra fotográfica del Ballet Municipal. En estos 20 años festejando lleno de chicos, de compañeros de trabajo, autoridades, recuerdos, en fin. Algo que llena de emoción y que está bueno vivirlo. Cumplir 20 años en una institución no se logra siempre. Así que muy felices de poder festejar nuestros 20 jóvenes años. Súper emocionante, sí. La verdad que se nos llena la cabeza de recuerdos y de anécdotas. Sí, es todo. Es nuestra forma de vida. Así que es todo. O sea, bailar, show, estuario, es todo. El amor, el amor no solo por el baile, sino por el lugar, porque esta es nuestra segunda casa. Así que el amor a una ropa, al lugar, a una barra, a un espejo, a la danza, a todo. Eso es lo que tratamos siempre de mostrarle. El cariño que nosotros tenemos por cada mínimo detalle que hay acá adentro. Ser curiosos, nunca dejar de ser curiosos y de experimentar, de ir buscando todo el tiempo. Que nunca estén conformes con nada, sino que vayan siempre por más. Es un orgullo poder, hace 18 años que estoy en el Valecho, y poderme haber formado. Oye, bueno, no solo estar bailando, dar clases, como que nos enseñaron a todo, a valorar el lugar, las mínimas cosas. Y la verdad que eso, haberlo logrado acá en el partido y no haberme tenido que mover y trabajar encima, sobre todo de lo que nos gusta, es muchísimo. Y la verdad que eso, haberlo logrado acá en el partido y no haberlo logrado acá en el partido.